Un intento de asalto a una joyería al interior de la Plaza Mal de McAllen, en Texas, Estados Unidos, desató el pánico este sábado entre cientos de comerciantes y familias tras escuchar detonaciones de armas de fuego. Autoridades del condado de Hidalgo informaron a través de redes sociales que detuvieron a siete hombres sospechosos, además detallaron que no hubo heridos y no se encontraron casquillos percutidos tras los rumores de los disparos. Los sospechosos están pendientes de su comparecencia, el centro comercial está abierto para los negocios, indicaron, asterisco al menos siete hombres fueron detenidos. Hoy, la Plaza Mal, se encuentra abierta al público. Foto, Twitter, a través de redes sociales, varios usuarios compartieron vídeos donde se puede observar a cientos de personas correr para ponerse a salvo. Al lugar llegaron decenas de policías para someter a seis presuntos delincuentes. Plaza Mal, a pocos kilómetros de la frontera con México, es uno de los centros comerciales más importantes y grandes en el Valle del Río Grandes. Podría interesarte, la historia de los héroes que detuvieron al asesino de Tesas. Mujer humilla a toda una familia latina. En parque de diversiones en Tesas. Masacre en Texas. Hombre mató a 26 personas en una iglesia bautista en San Antonio. Gustavo Pineda. Periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. Gracias por ver el video.